Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores y como siempre es un placer, un privilegio que nos permite llegar hasta sus hogares, a su oficina, el lugar donde nos esté sintonizando es el programa C7 Negocios. Soy Fabián Sánchez y le doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre los retos del sector de la construcción, la creación de infraestructura, la confianza internacional que existe para México gracias a, primero, su ubicación geográfica a nivel mundial que es privilegiada y, segundo, algo que es muy importante, la creación de infraestructura, infraestructura que facilita la comercialización incluso de productos. Hoy vamos a platicar sobre este tema. Le invitamos a que se quede con nosotros. Antes, si me lo permite, quiero invitarle a que participe a través de los números telefónicos 3030 5307 que está a su disposición para que usted participe con nosotros y, bueno, de alguna manera también se ponga en contacto en esta emisión de C7 Negocios. En esta ocasión queremos convocarle a usted porque a lo largo de la semana le estamos ofreciendo una beca para que estudie inglés. Si es de las personas que están interesadas en aprender inglés, bueno, la invitación es que participe por la beca de un curso de inglés completo en vocablo, tecnología en idiomas. Ellos se adaptan a sus horarios, sus necesidades para que pueda cursar esta beca de inglés. Algo fundamental también en los sectores productivos entre los emprendedores porque hay que dominar el idioma universal que nos permite, sin duda alguna, también tener un mejor diálogo y oportunidades de negocios. También la invitación para que participe por la botella de tequila Casa de Luna que, bueno, ahí la tiene usted en pantalla. Nuestros amigos de la tequilera Casa de Luna le ofrecen esta botella al público de C7 Negocios y lo único que tiene que hacer es marcar el 30305307. También tenemos cortesías para que se vaya de forma directa. Aquí las tiene, miren la pantalla. Las cortesías para la feria, la Expo Agrícola Jalisco 2017 que se estará desarrollando del 3 al 5 de mayo de este año. Tenemos cortesías familiares para que pueda disfrutar de esta gran fiesta. Recuerde que Jalisco es el gigante agroalimentario y, bueno, ellos nos están invitándose. También quiere la mochila oficial, pues también la tenemos y la queremos compartir con ustedes. Bueno, de antemano la invitación 30305307. Hoy le comentaba a usted que vamos a platicar sobre infraestructura y conectividad, que son elementos importantes para el crecimiento de un Estado, un municipio y obviamente un país. Contribuyen de manera directa a su desarrollo económico y social. A nivel nacional, México se ha visto fortalecido en los últimos años en este sector. Actualmente, a través de una amplia red de carreteras y sistema ferroviario, comunica al país internamente y también en sus fronteras, formando conexiones importantes entre Estados Unidos, Guatemala y Belice, así como la unión de los puertos del Océano Pacífico con los Golfos de México y el Mar Caribe en el Océano Atlántico. Nuestro país cuenta con 74 aeropuertos, 11 nacionales, 63 internacionales, 114 puertos marítimos, 27 mil kilómetros de vías férreas, 133 mil kilómetros de carreteras pavimentadas, así como abastecimiento eléctrico ininterrumpido y una infraestructura de telecomunicaciones de punta y nodos urbanos conectados a altas velocidades de banda ancha. Esto permite la comunicación y la implementación de infraestructura. No obstante, uno de los retos es alcanzar la conectividad para un mayor número de familias que puedan tener acceso a Internet y, bueno, pues la comunicación general en telefonía, por ejemplo, celular. En cuanto a Jalisco, ha demostrado contar con la infraestructura de innovación necesaria para gestionar vuelos para la exportación diaria que viaja, por ejemplo, al continente asiático, a Norteamérica y al continente europeo. Para nuestro Estado, la infraestructura y conectividad son elementos que suman importancia debido a que el punto estratégico de la economía es la exportación de productos como el aguacate, el ajonjolí, la chía, el mango, los berries, huevo procesado, tequila y limón, productos que ya llegan a diferentes continentes. Actualmente, Jalisco es el segundo productor de berries a nivel nacional y la venta de estos frutos representa ingresos hasta por 1.500 millones de dólares de manera anual y el número de exportaciones a nivel nacional se ha incrementado 45%. Hoy queremos agradecer la presencia aquí en C7 de negocios del ingeniero Jorge García Asensio, quien es director de Asfaltos Guadalajara. Antes que nada, ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fabián. La infraestructura, un sector importante para poder fortalecer a los municipios, a los estados y obviamente a nuestro país. ¿Cómo se encuentra y cuáles son los retos? Antes que nada, bienvenido. Esta es su casa y gracias por aceptar esta charla. Gracias. Con todo gusto, Fabián. Comparto contigo y tu auditorio. Precisamente porque es un tema el cual de alguna forma tuve la oportunidad hace unos pocos años de ser el vicepresidente nacional del sector comunicaciones y transportes. Tema que me vi involucrado en todo el tema de infraestructura carretera específicamente, SCT. Y me di cuenta en aquella época de que Jalisco, como todos los demás estados del país, cuentan con una red carretera troncal en buenas condiciones, condiciones aceptables. Lo que no están en condiciones aceptables hay que reconocer son las carreteras alimentadoras, que son las que precisamente mueven lo que tú acabas de mencionar, bienes, servicios y productos de las regiones hacia esa red carretera. De ahí que en algún momento hicimos alguna sugerencia a las autoridades federales precisamente para que se le dedicara más recursos federales etiquetados precisamente a las carreteras que estaban bajo la tutela de los estados, que por razones económicas siempre han tenido como un último recurso lo que sobre va a la infraestructura. Y pues como siempre los estados totalmente... ¿No hay dinero? No hay, no hay. Y es todo México, no es nada más Jalisco. De ahí que de un tiempo para acá, a unos seis, siete años, efectivamente el dinero, el recurso federal se está inyectando a las carreteras que estaban o están bajo la tutela del estado, pero con recurso federal. Eso es con recursos fiscales de que cada año han sido cada vez más y más. Afortunadamente han sido bien invertidos los pocos o muchos recursos, como le quieras llamar, porque antes eran nada, ahora ya son más recursos. ¿Por qué? Porque se están haciendo estudios en donde la movilidad que tú bien mencionas es el eje motriz del costo de la movilidad de todos esos bienes y servicios que en un momento dado vienen a mejorar la calidad de vida de la parte donde se producen esos bienes y servicios. O sea, podemos entender que es el motor de la economía. Es el motor, indiscutiblemente. Y yo la llamaría como que son las venas que alimentan las arterias de un cuerpo. Las arterias son la red troncal federal y esas venas son precisamente las carreteras alimentadoras que conectan esa red carretera federal con los poblados, pequeños, medianos, grandes, rancherías, etcétera y demás. Jalisco, por ejemplo, tiene 4.500 kilómetros bajo la tutela del estado y poquito más de 2.000 bajo la tutela de la federación. De esos 4.500 kilómetros que tiene el estado, desgraciadamente están en condiciones deplorables, debemos de reconocerlo, por lo mismo que siempre no ha habido recursos. Los autoridades municipales, los presidentes municipales, los diputados de las zonas, todos hacen el esfuerzo para atraer recursos precisamente que se fueran a ser invertidos en esas carreteras, precisamente para dar esa conectividad. Y lo han logrado. Quiero decirte que los diputados en estos últimos años sí han apostado a los recursos federales para que en materia de infraestructura carretera se inyecte más. Al grado tal de que cuando en ocasiones la Secretaría de Comunicaciones de Transportes ha pedido algún recurso, se le ha otorgado. Esos recursos más otros adicionales precisamente que son los que han sido, vamos a decir, promovidos precisamente por los diputados que ven que sus regiones de donde ellos son representantes necesitan de esa vía de comunicación precisamente para elevar esa competitividad de esa zona en donde finalmente se va a ver reflejado en una mejora de la economía de los lugares. ¿En qué nos beneficia como sociedad, como país, como estados, como municipios el crear infraestructura? Lo hemos podido notar, veíamos el crecimiento, por ejemplo, de las exportaciones, pero algo que llama mucho la atención es la inversión extranjera que llega a México. Es decir, hay confianza internacional en México y mucho tiene que ver con la creación de este tipo de infraestructura. Por supuesto, incluso quiero comentarte, Fabián, que, bueno, por alguna razón he tenido oportunidad de estar en congresos mundiales de carreteras, congresos mundiales de otro tipo de actividades en donde platico con algunos inversionistas que de alguna forma, pues hemos tratado de ver algunas asociaciones, claro, con sus respectivas tamaños. Y quiero decirte que tienen mucha confianza en México antes y después de Trump. Quiero hablar antes y después. Y ahorita todavía, en la actualidad, quiero decirte que siguen teniendo mucha confianza los extranjeros, salvo obviamente algunos que han sido empresas, pues, presionadas por algunas personas que no vengan a hacer esas inversiones aquí. Obligadas incluso hasta a declinar con proyectos. Declinaron proyectos, tú los conoces, el de Ford, pero aún sin embargo siguen adelante otros que ven en México no un futuro mediático, sino ellos ya están haciendo planeaciones a muy largo plazo, no a un corto plazo. Yo creo que están dándose cuenta que no es nada más el mercado americano, Estados Unidos, sino todo el mercado latinoamericano, incluyendo también, por supuesto, México. Somos un país de 120 millones de habitantes que en un momento dado les conviene a esas empresas venir a invadir, vamos a decir, los mercados nacionales. O sea, México también aporta hacia el mundo ese consumo. Ahora bien, ¿qué es lo que ven en México? Ven una situación geográfica de privilegio. Te comentaba al principio de esta plática que la mercadería que viaja de oriente, vamos a decir, de China, y va hacia la parte de Europa o a la parte norte de los Estados Unidos, ya me dicen Nueva York, toda la costa este, pues tiene que atravesar de China, o sea, vaciado y deseado atravesar toda la Unión Americana, que son muchos kilómetros para llegar a Nueva York o llegar a Houston para viajar a Europa. O lo que es Los Ángeles, que ya está saturado, son puertos saturados, para de ahí hacer el mismo traslado hacia la parte este, la parte del Atlántico. Un reto para los Estados Unidos. Un reto. Ahí es donde empieza. ¿Hacia dónde tiene que ir esa mercadería? Bueno, pues tiene que ir al Canal de Panamá o hacia lo que es a cruzar todo Sudamérica y pasar por el estrecho de Magallanes. Nosotros, México, somos un país que tenemos una infraestructura aeroportuaria extraordinaria, tanto en Manzanillo como en Veracruz. Incluso hay el puerto marítimo. Ahí están los puertos marítimos que ya se han hecho buenas inversiones, fuertes inversiones. Incluso también tenemos vías carreteras que en un momento dado, tú te das cuenta que todo lo que llega al puerto de Manzanillo y que en algún momento dado pudiera irse a Houston para de ahí irse hacia Nueva York o hacia Europa, pues en un momento dado es un corredor logístico internacional muy importante. ¿Y qué es lo que genera o qué es lo que generaría? Estoy hablando de los próximos 20, 30, 40, 50 años, que probablemente, lógico, ya no vamos a estar nosotros, pero sí están nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones, que es precisamente nuestra obligación precisamente de ver a qué futuro vamos a dejar a los que nos van a secundar. ¿Y qué es lo que veo yo en eso? Que en ese trayecto se empiezan a gestar corredores industriales que generan fuentes de empleo y cada día esas fuentes de empleo, al ser más sofisticadas, tienen un mayor valor. Y ese mayor valor significa que ganan más dinero y en automático tienen dejar de ser un país de campesinos a hacer ahora un país industrial. Bueno, pues es lógico, sus ingresos suben, al ingresar los ingresos, pues subir, bueno, pues tienen una mejor calidad de vida. ¿Para la calidad de vida? Por supuesto. Ahora, ¿qué son los retos que tiene la industria de la construcción? Y no nada más la industria de la construcción, todas las industrias, es precisamente el reto de la educación. Tenemos que apostarle a la educación. Nosotros como empresarios, ¿qué es lo que hacemos? O al menos, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Tenemos una responsabilidad social y empresarial que cumplir. Tenemos, yo le llamaría algo así como una hipoteca social. Yo vengo de una familia de recursos limitados. Me estudié, me esforcé, mi padre murió cuando yo tenía 11 años. La familia salió. Trece hermanos salieron. Una familia muy numerosa. Muy, muy numerosa. Y bueno, ¿qué sucedió en ese Inter? Me di cuenta de lo que es tener ganas de progresar sin el papá a los 11 años y sin saber qué vaya a pasar. Es una situación de que te pone a temblar y más a los 11 años. Bueno, resulta ser que no nos queda otra más que cuando ya logras tener una estabilidad como la que en este momento me puedo jactar que nuestra empresa tiene porque ya tiene casi 80 años que inició mi papá con una empresita chiquita de dos, de dos, tres empleados y él era el cuarto empleado. Mi mamá le ayudaba. Eso fue hace 79 años. Estamos comiendo 79 años. ¿Cuándo comenzó toda esta historia de Asfaltos Guadalajara? Cuando comenzó toda la historia de Asfaltos Guadalajara. No como Asfaltos Guadalajara, sino como una empresa familiar que hacía movimientos de materiales y que después se dedicó nada más a lo que es trituración. Después le dimos vuelco, nos volteamos hacia no nada más la producción de los agregados, sino la comercialización y el proceso para hacer mezclas asfálticas ya con nuevas tecnologías. Tecnología, la aplicación de la tecnología, la innovación, que hoy es un tema muy importante y de actualidad. La innovación, la búsqueda de nuevas tecnologías. Ingeniero, ¿le parece si regresamos con más de esta charla hoy aquí en C7 Negocios platicando con el director de Asfaltos Guadalajara, el ingeniero Jorge García Asencio? Esta noche vamos a platicar y conocer un poquito la historia de esta empresa familiar porque momentos difíciles tuvieron que enfrentar. Me viene a la mente, por ejemplo, una situación económica que vivió muy fuerte el país en 1994, que acabó con muchas empresas y para un gran número de compañías significó también un nuevo reto. Ustedes han pasado momentos difíciles, nos los estará platicando al regresar de una pausa. 30 30 53 07, los números telefónicos, estamos a sus órdenes, recibiendo sus comentarios. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos. Agradecemos a todas las personas que amablemente están marcando el número telefónico 30 30 53 07. Esta noche estamos platicando con el ingeniero Jorge García Asencio, quien es el director general de Asfaltos Guadalajara, una empresa familiar, una historia de 80 años que comenzó esta empresa y que bueno, pues todos la conocemos. Es una empresa, una compañía muy fuerte que ha participado en grandes proyectos, que ha creado infraestructura que podemos palpar y que ha permitido también la fortaleza y el crecimiento de la economía. Gracias a lo que hablábamos hace un momento, la creación de infraestructura que permite la conectividad para el intercambio comercial. Jalisco, por ejemplo, es visto como uno de los estados en materia de atracción turística de negocios. Jalisco es el gigante agroalimentario. Hablábamos hace un momento de que el campesino se iba de bracero a trabajar a Estados Unidos, principalmente en la actualidad del campo se está repoblando por aquellos hijos de los braceros que están volviendo con maestrías, con doctorados y que están tecnificando al sector agrícola, que lo están convirtiendo en una empresa rentable, que comercializa productos a nivel internacional. Bueno, toda esta fortaleza que se está dando también gracias a la infraestructura. Tenemos llamadas del público, nos permite, vamos a leer algunas de ellas. Don Federico Velas Curzúa, es nuestro vestido de Chapultepec Country, dice, estoy de acuerdo con el ingeniero, ha crecido bastante la infraestructura en México. Nos comparte José Antonio Padilla Sánchez de Santa Mónica, manda saludos a nuestro invitado. Dice, ojalá el programa dure más. Hombre, muchísimas gracias, muy amable. Zenaida Nuño Galán de Tlaquepaque, le agradecemos también el reporte telefónico. Al igual que a Jesús Delgado Hernández de Loma Bonita Gidal. Arnoldo Jaime Ozuna, de Educadores Jalicienses, manda saludos al ingeniero, a su servidor. María de los Ángeles Gómez García, dice que le encanta el programa, que aprende mucho y conoce lugares. Hombre, muchas gracias. Ignacio Alfredo Nava Cárdenas, aquí de Guadalajara, le agradecemos. También el reporte a Miriam Gómez González de Tabachines. María Flores Asencio de Bosques de la Victoria, manda saludos. Una felicitación al ingeniero y al programa, que el tema muy interesante nos comparte. Una empresa familiar que surgió hace 80 años. Era una empresa pequeña. A veces cuando hablamos de grandes compañías, creemos que nacieron ya grandes, que fueron una empresa que nació con toda una infraestructura, con mucho recurso económico, con un gran potencial para poderse desarrollar. Sin embargo, los retos de estas empresas grandes como Asfaltos Guadalajara han sido muchos. ¿Cómo surge? Platíquenos un poquito de la historia de Asfaltos Guadalajara. Así es. Mira, Fabián, en 1938, mi papá, mi mamá, juntos empezaron a, vamos a decir, a trabajar dentro de la industria de la construcción, con un pequeño camión, una pequeña trituradorcita chiquita que había traído mi papá de Chicago. Él estuvo en Chicago en los años 30. Esa trituradora molía piedras en lo que hacía en todo un día. Ahorita lo hacemos en menos de 20 segundos. No es para que te des una idea. Lo que pasaba hace 80 años. Por supuesto, en aquella época mi papá lo hacía como para seguir sosteniendo a los 3, 4 empleados que cuando no tenían trabajo para hacer movimientos de materiales, los ponía a moler la piedra y hacía montañitas, la alimentaban a mano. Era una forma muy rudimentaria. Por ahí aparece, por ahí en los años 40, 39, la construcción del Cine Variedades, donde se empieza a usar el concreto hidráulico. Y no había grava en toda la zona porque a nadie se le ocurrió nunca poner una quebradora. Mi papá tenía esa idea. ¿Por qué? Porque había estado en Chicago, debo reconocer. Él estuvo por allá, pues cuando en momentos difíciles del país, emigró junto con su tía, perdón, su hermana mayor. Y bueno, después vino con esa, en lugar de traer dinero, se trajo esa quebradora. ¿Ese proyecto? Muy, muy, muy visionario. ¿Él la vio operar allá? Sí, la vio y era una cosita muy chiquitita. Al final, bueno, pues llegamos y él empezó con eso. Él, después de esto, incursiona en el negocio del carbonato de calcio. Esto es cal. Cal viva en aquella época le llamaban el óxido de calcio. Que de alguna forma, con su socio que tenía en ese momento, era un ingeniero que sabía más de química que mi papá. Mi papá, pues no era ingeniero. No había estudiado nada, por así decirlo. Había terminado la primaria y difícilmente. Él ya se dedicaba a la construcción. Era en esto que se está hablando en los años 30. ¿Qué pasó? Pues le fue mal porque el carbonato de calcio no tenía el contenido suficiente, el yacimiento. Y lo que invirtieron ahí, pues se fue por la borda. Esto es lo que había ganado durante toda su vida. Ahí volvió a tirarlo, se fue y vamos otra vez para atrás. Inició de nuevo. Esto que estoy hablando, no sé, es 40 y algo, 48, 49. Es cuando nace su servidor, al 52. Nací con la torta bajo el brazo, porque mi papá ya empezaba otra vez a levantarme. Yo soy el séptimo de 13. Una familia numerosa. Muy numerosa. Somos siete hermanas, o al menos fuimos, porque ya algunas murieron. Siete hermanas y seis hermanos. De los hermanos, yo soy el tercero varón. Hay tres más chicos que yo. Yo soy el tercero, soy el sándwich, el de los hermanos. Las hermanas, no. Entre las hermanas hay hermanas y hermanos. Pero la empresa en sí la formamos nuestros hermanos. Empresa familiar. ¿Cómo se logra sostener y además fortalecer, alcanzar el crecimiento de una empresa familiar? Porque luego después vienen las dificultades de que si a mí me toca más, de que si a ti, de que si yo tomo decisiones, que si tú no, los roles. ¿Cómo lograron ustedes enfrentar estos retos internos dentro de su propia compañera? Mira, yo creo que un tema muy importante fue la muerte a los 52 años de nuestro padre. En esa época yo tenía 11 años, te insisto. Mi hermano mayor, que ya estaba casado, tenía 24 años, Francisco. El otro, que sigue de mí hacia arriba, el más grande, Pepe, José Luis. Tenía 15 años, 16 años en esa época. Estaba terminando la secundaria. Tuvo que salirse de la secundaria para ayudarle a mi hermano Francisco, para poder sostener no nada más la familia de Francisco, mi hermano el mayor, sino también la familia de mi papá. Entonces, la de nosotros. Entonces, nuestros parientes que estaban en Estados Unidos quisieron convencer a mi mamá de que nos fuéramos todos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma han sido muy exitosos, fueron bien recibidos. Estuvieron en Chicago. Alcanzaron el sueño americano. Alcanzaron el American Dream, efectivamente, y viven muy bien. En ese momento, pues, nos querían llevar y, pues, afortunadamente nos quedamos. Ingeniero, se nos está acabando el programa. ¿Cuándo Asfaltos Guadalajara logró su boom, logró su crecimiento? En 1982, nace. En 1994, empezamos, 92, 93, empezamos a revolucionar el diseño de las carpetas asfálticas. Empezamos a traer tecnología europea. En pocas palabras, copiamos la tecnología de Francia, cosa que aquí en México no se hacía. Era imposible. Y nosotros, al menos yo en lo particular, me la rajé. Dije, esto, si funciona en Francia, debe funcionar aquí en México. Y lo logramos. ¿Momentos difíciles? Por supuesto, el 88, que fue la época de una de las devaluaciones complicadas. 82, perdón. Que fue cuando nació Asfaltos Guadalajara. En el momento en que estábamos adquiriendo la primera planta de asfalto nueva. Ahí fue cuando nació Asfaltos Guadalajara. Luego, la segunda difícil fue la del 94, que de 700 personas que teníamos trabajando con nosotros, llegamos a reducirnos a 350. Momentos en los que se pensaba tirar la toalla, sin embargo, se pudieron levantar, participaron, por ejemplo, en Juegos Panamericanos, creando infraestructura, y en la actualidad está en el crecimiento ingeniero. Lamentablemente, el tiempo se nos acabó. Lo queremos volver a invitar, para que sigamos platicando sobre esta historia. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, los que me escuchen. Bueno, pues lo único que les pudiera decir es, hay que echarle ganas. La verdad, las cosas es un país por el cual hay que luchar por él. Muy bien. Pues le vamos a hacer caso. Y vamos a seguir trabajando. Y lo vamos a volver a invitar, porque queremos seguir conociendo las estrategias que ustedes han implementado a lo largo de esta historia de Asfaltos Guadalajara para poderse consolidar como lo que es una gran empresa. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge García Asensio, director de Asfaltos Guadalajara. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a continuación al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!